Y ahora, señoras y señores, este es el comienzo del segmento exclusivo de la Logia de la Good Taste. Justo en el medio del programa Bautista Cazela, nadie se detiene aquí, en Rock and Pop FM 95.9. Apolgo a todos los que no pueden escuchar el programa, pero esto es porque no se pertenece. No pertenecen, no pueden escuchar el programa. Es eso, lo aclaro. Lo digo en los dos idiomas porque la Logia nos pide que lo hagamos siempre en dos idiomas. Pero la Logia es bilingüe. O más, dos idiomas o más. O políglota. Pero no todo el mundo maneja bien el idioma. No, no todo el mundo. Bueno, y ahora, señoras y señores, nuestro anchor, el Comendatore Bautista Cazela. Prego. ¡Bravísimo! Thank you. ¡Bravísimo! 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 ¡No, ¡bravísimo! 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 ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Ay hay dos idiomas! ¡Tres! ¡Tres! Thank you, en inglés. ¡Mercie! ¡Obrigado! ¡Muito obrigado! ¡No se rasque la axila! ¡Qué abrazo! ¡Qué razón! ¿Qué es esto? Los que vayan a Brasil, es muy tú o brigado. Pero en lo coloquial, es brigado. La O casi que se pierde. Sí. Es decir, el comerciante, el presidente, es brigado. Y vos también. Y la O... Cuando vayas a Brasil. ¡Brigado! Bonjour. Practiquemos, refresquemos el nombre. Sí, sí, sí. Bonjour. ¿Qué era? Buenos días. ¿Y buenas noches? Buenas noches. Muy bien. Estudié, estudié hoy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hola. No. Chao. Ah, chao, chao. Es un adiós. No, no me había dicho usted que chao era chao. O eso era otro idioma. No. En italiano. Chao en italiano. Ah, chao. Chao en italiano, curiosamente, es al llegar y al despedir. Sí. Es como un... Chao, claro, ¿cómo estáis? Una cosa. No se olviden de Cibuple, María, que esto lo maneja. Sí, por eso me quedo muda. Sí. De rien, ¿qué es? De rien. De rien, de rien, no sé. De nada, de nada. De nada, exactamente. O se dice merci, rien. Me acordé que en Uruguay saludan... O también se puede decir pas de quoi, no hay de qué. En Uruguay dicen adiós para hola y para chao. Adiós como te va, como hola. Y adiós que se van. Pero no vamos a Uruguay, salvo a Punta del Este. Sí, ahora. La Pedrera a veces vamos. José Ignacio porque... Tú has comprado unos terrenos este año. Sí, en José Ignacio. Sí. Para estar cerca de Mirta. Sí, exacto. Logia total. Porque Mirta, a esta altura, que a ella le gusta estar con gente, acompañada, lo necesita y está muy bien. Sí. Entonces le pide a Bautista. Vente. Y la verdad que Uruguay, esa zona de Uruguay, ¿no? Este... Una tranquilidad. No te roban. No te molestan. Fíjate que está sonando El Gorrión de Pérez. El Gorrión. ¿Se da cuenta? Ella deja atrás su pasado y dice... El Gorrión de Reñal. No, nada de nada. No. No me arrepiento de nada. Yo, mi hijo, tengo el frío cuando se me canta la planta. Ni el bien que me han hecho. Ni el mal tampoco. Todo me da igual. Y se me viene gal. Y el de gallinita un poco, ¿eh? Porque fíjate que a partir de este momento, ella, y sobre lo dice acá en la canción, comienza una nueva vida. ¡Atenme la vida en la cara! No, sáquenla. ¿Qué peliculón, La Piaf? Con Marión Cotillón. Porque hoy, la cuestión comienza contigo. Empieza una nueva etapa. No digan que algo está buenazo ni buen ardo. Ok. Regio, está regio. Está regio. ¿Qué quiere decir regio? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde? De reyes. Viene, sí señor, muy bien Enzo. Alguna vez me escuchó y lo dijo. Pasa palabra. Viene del latín, regis, que significa lo que es digno de reyes. Igual buen ardo está... Estoy chill, estoy chill hoy. Claro, como chill out. El tincho, el logia dice, estoy chill hoy. ¿Cómo estás chill? Sí. Ah, chill es logia. Sí. Acá todo tranca, papá, no. Claro. Todo tranca, todo buen ardo. Todo tranca es de ladrón. Sí. Y de drogadicto. Todo piola. La gente de la logia vota a mi ley. Vamos a decirlo sin ambares. ¿Ah, lo dijeron? ¿Lo dijeron? Sí. Vamos a decirlo. Porque ellos dicen, no, aquí en vos, el voto secreto. Es una postura. No les gusta el perón. No les gusta el perón. Le gustan los libertarios. Sobre todo para terminar con 80 años de lo mismo. De negro. ¡Afuera! De planes, de subsidios, con la nuestra. Toda esta cosa, claro. Con la nuestra. Es muy de logia decir todo el tiempo con la nuestra. Cualquier cosa con la nuestra. Y sí, porque la verdad que... Porque es tu dinero. El señor Maza, la señora Cristina y toda esta gente, ¿con qué reparten? Con la nuestra. Claro. Ah. Y es algo que se ha extendido a otras personas que no pertenecen a la logia. Sí, señor. Con la nuestra. Está bien, está bien. Hay gente que quiere pertenecer. Y tiene a veces un doble sentido que no es conveniente andar aclarando. Con la nuestra, con la mía, con eso, ¿no? Opa. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo musicalizo mi cumpleaños? Bueno, el otro día fuimos al cumpleaños de Federico Álvarez Herrero. Y dijimos, vamos a llevar al segmento, el playlist del cumple para que un poco ilustrar a la gente. Acá la llevamos. Sí, sí, sí. Un poquito este puede ser, cuando uno llega al cumpleaños, que suene esto toda la noche. Nada es tridente. No. Nada demasiado, este, que acompañe. Exactamente. Que se pueda charlar. Claro. Normalmente, incluso si no tienes playlist, pones en YouTube, entras directamente y pones, por ejemplo, relaxing music. Entonces te dan, por ejemplo, Mozart, Beethoven, todo música relajante. Pero esto es más house, a ver. Ahí está. Ah, y me está gustando un poquitito más. Que en general es música de un evento de moda. Ah, claro, a mí no me gusta. Sí, no es, es claro. Pero ¿cuándo entran los palmeras en el cumpleaños? No, 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 ¿qué palmeras? Si viene, viene un DJ a poner esto. Compórtate. Elegante que lo que no. Toca esto. Toca el DJ, toca esto. Hay show, pero viene un DJ a tocar esto. ¿Dentro de un cierto estilo? Catáneo viene. Tranquilo, claro. Me gusta igual, ¿eh? No, no, no. Si tú no podrías hacer logia, tranquilamente. Y tú estás así en el cumple con una copa en la mano y te mueves un poquito mientras charlas. Esto es logia, ¿ves? Muévasse, Martín. Muévasse. Muévasse. No, yo prefiero estar tranquilo. El pardo, o sea, musicaliza diferente el cumpleaños. Escuchen, por ejemplo, este puede ser. ¡Matea, re perro, cumplea, feliz cumple, perri! Esa, ea, ea. Que quede asentado que tampoco me gusta esto. Estoy en una grieta. ¿Esa para acá? Me caí en la grieta. Esa para allá. Cuanto más cornetito tenga, mejor esa. Esa bucela. Esa bucela. Esto no. Y es como mano. Sí, sí, sí. A mí no me hace gracia eso. Primero con esa cornotela. No más bucela. Bucela. Me espanto. No, eso no. Ya estaría. Si vamos a un cumpleaños a la decisión a esto, nos vamos. No, por supuesto. Sí. No sé si le gusta... La verdad, la logia, obviamente que no le gusta mucho como posible primera dama. Ni Malena Galmarini. Tal cual. Ni Fátima Flores. Ah, en ambos casos... Parda a las dos. Están, claro. Le gustaba Juliana Aguada. ¿Eso? Fabiola no. No, claro. Inés Pertinesi. Una dama de... Una chica logia. Pero creo que de todas, Juliana es la mejor. La que la logia más quiere. Y sí. No, Inés también. Inés también. Una señora más grande, más tradicional, más de la sociedad. Pertiné. Pertiné, de toda la vida. Pero Aguadada no. Fabiola, Fabiola es parda. Ayer dice Johnny Almafuerte en el... Johnny Almafuerte. Instagram, logia del buen gusto. Instagram, logia del buen gusto. Ayer en Quilmes hice Turismo Aventura en el centro de la ciudad. El chofer de autobús tenía una pegatina de alevoso tamaño que decía, si me viera mi viejo... Le daría vergüenza, se moriría de nuevo. ¿Por qué no decía que el viejo vea la transmisión de la logia por YouTube y no que su hijo transporte pasajeros en la línea 583 Ramal Villa? Espero ansioso para una buena dosis cultural de la mano de la logia. Pero se subió, ¿eh? Johnny al Bondi. Sí, bueno, subió. Johnny está escrito con Y, N, I. Ni siquiera. No, J, O, N, Y. Y, no, este, no. Por favor, el detalle ese. El que toma el colectivo... Usted mira lo que es la foto que tiene acá en el perfil, el Johnny Almafuerte. Ah, es una cosa espantosa. Con una remera de metálica. Y, sí, pardo. El que toma el colectivo, por ejemplo, el 583, vende por Marketplace de Facebook. Es de pardo. Nada termina. ¿Sabe por qué? Para ahorrarse la comisión. Sí. Y las cosas que venden en Marketplace, en general, son camperas usadas. Reposeras. Reposeras. ¿Cuánto va a ser para comprar? Ojotas. Es decir, alguien vendía un par de ojotas. No. Crocs. Usadas. Ojotas crocs. ¿Cuánto va a sacar por un par de ojotas? Ves que la miseria trae miseria. Exactamente. Ni ojota, ni croc. Nada que sea de plástico. Cuando usted usa un calzado, un calzado que tenga, por lo menos, una buena zapatilla, con delona, o un zapato de cuero. Es una cosa de plástico, como la croc o la ojota. La esquipi. Y encima, encima que a veces se le va dando, la ensucian, encima no la limpian, no, la cosa es para un poco. El integrante de la logia, hay gente que viene y dice, mirá, mirá, me compré una camperita de cuero, mirá. ¿Perdón? ¿De cuero? No saben lo que es el cuero. Y creen que es una cosa de chancolada. Ese plástico que se llama cuero ecológico. Claro. Que es cuero ecológico. Que es cuerina. Pero dónde, sí, ni siquiera. El cuero es cuero. Es un símil. Claro. El cuero es algo de oveja. Exactamente. De cabra. No hay veganos en la logia porque usan mucho cuero, ¿no? Mucho la Martina. Sí. La Martona. La verdad que sí. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, Martín. Una cosa es para alimentarse y otra cosa es para lucir. No, el vegano, vegano de cepa, no luce nada que venga de animal muerto. Ah, no, no, entonces de eso no hay. McCartney no tiene ni un cinturón de cuero. No usa, no usa. No usa nada. No. Bueno, bueno, se acepta. Cada uno, ya cada uno. Chacau fait son go. Cada uno hace lo que le gusta. Ay, esa me la quiero aprender. Chacau fait sa vie, cada uno hace su vida, y a Chacau son enfer, y a cada uno su infierno. Sí, señora. Picante viniste, Martín. Regio, dice Pablo Arroyo. Y lógicamente... Arroyo. Sí, Arroyo es una... Abrecido, bien. Sí, qué le parece. Es de parda dedicar... Sí, sí, de mujer parda. Sí. A ver qué. Dedicar frases a un ex por Facebook con letra de Karina la princesita. ¿Para qué? Y porque sabe que el otro va a valer y le pone... De mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti. Dedicado solamente a... Es de parda. Y terminamos. Qué suerte. A la... Lo que... Primero salga de Facebook, porque en Facebook quedaron los pardos y las pardos. Facebook es de pardos, yo iba a decir. Y de Instagram para arriba. Por otro lado, la logia jamás habla a ningún integrante de su vida privada. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la vida privada de fulano, de mengana, de zutano? Y bueno, pero si no pones la historia, tu ex no la lee y no vuelve con vos. No, bueno, eso es un problema personal. No, no, anda al psicólogo. Escríbanle una carta. La logia le escribe una carta. ¿Te das cuenta? Por una estampilla va al buzón y le escribe una carta. Pero no llega rápido. Tenemos las frases preferidas de las pardas para dedicarle a Alex. A ver, ¿cuál es? Pasé con tu mejor amigo la noche entera. Nos acostamos en la alfombra. Si vos nos vieras. Todas con intención, ¿no? Cómo me gusta esa para dedicarlo. Para dejarlo pensando. A el otro no le importa nada. Estaba tomando cervezas ahora. Con los amigos, no le importa nada. O con otra. Bueno, querido, 100 euros, te pido por favor. ¿Qué consulta? Hello, Bautista. Hello, Martin. My name is Sebastian Everly. I am a truck driver. I'm driving a Scania truck. Perfecto. Y como todo camionero también hablo español. Y tengo un fetiche cuando vos traes esto también. ¿Puedo traer la logia? ¿Se habla en inglés? Bueno, sí. Usted habló en inglés. Comentó en inglés que es conductor de camiones. De una Scania. Conductor que tiene un camión Scania. Pero lo de que le gusta a usted sexualmente es un tema suyo, mijo. No ande diciendo esto. Hable de su camión, punto y tema terminado. ¿De dónde llamó? No sé. Porque, sinceramente, en este segmento, si el mensaje empieza... Si te hablo acá de José C. Paz, le prestamos más o menos atención. Ah, no. ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no llaman o dejan mensajes que se escuchan en todo el mundo, el programa? Sí. Desde París, acá, cerca de la Turifel. Marbella. ¿Usted cree que yo, en el medio de acá, de este segmento, yo puedo ponerme a ver videos, abrir fotos? Estamos trabajando. ¿Qué se cree? Mande un mensaje y a lo mejor lo lea. Y ojo el tenor del video, Martín. Por favor. No, qué sé yo. Manda, no sé quién es. No, porque a veces son videos engañosos que aparece una palomita y en medio del video... ¡Ah! 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 Un horror. Y uno pasa vergüenza. Eso es de pardo. Mandar un WhatsApp pretendidamente, bueno, fíjate lo que va a pasar el domingo, y uno está en un medio de transporte o en un lugar público, y le da play y aparecen gemidos. ¡Ah! Un chiste de pardo. Pero está bien. O sea, porque uno pasa vergüenza, o sea, como que te sentís mal. Entonces les pido, por favor. Muy divertido. Entran en Logia al buen gusto, no manden fotos, no manden videos, no manden tampoco invitaciones y no hagan publicidades de sus cosas. Acá la publicidad, para estar en este segmento, ¿sabes que es el minuto más caro de toda la radio? Sí. ¡Uf! ¡Ah! Costoso. No es que lo digamos nosotros. No, no, no. Sí, querido. Buongiorno, Beto. Me llamo Walter Marrone. Me piace saber si puedo pertenecer a la locha. ¿Qué te habla? Este es Perlanena Camone. Sí, Perlanena Camone. Molto gracie. Pero eso es el esfuerzo. Lo amo mucho. ¿Cómo se llama el de Rulito que hablaba con la cheche? ¡Ay, qué depresión! ¡Qué depresión! Pero vaya a escuchar la 9.90, pardo. Soy Maximiliano de Florencio Varela. Hay hospitales de logia también y hospitales pardos. Dice que el Shestakov de San Rafael, Mendoza, y el hospital de mi pueblo de Varela es obvio a quién pertenece. Sé que no entro por la localidad. Hay gente que sabe. Que autocrítica hace. Autocrítica. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero el hospital militar, por ejemplo, es un hospital. El hospital militar central. Claro. Sobre la calle Luis María Campos. Por supuesto. Cirujano mayor, doctor Cosme Argerich. Pero querido. Pero como corresponde. Ahora, el padre Cien de la Matanza, no. No. Con todo respeto por la salud pública, que no tenemos nada en contra. Absolutamente. No queremos salud pública, pero nos gusta la libertad, ¿no? Por eso... Y con voucher. Por ejemplo, no nos gusta el aumento de los precios. No nos gusta el aumento de los precios. Fijate, el kilo de salmón rosado superó los 22.000 pesos. Sí. Aunque ustedes tengan para comprarlo. No, no es un... No les gusta, pero lo compran igual. No nos gusta regalar la plata. Ah. Y 22.000 pesos es picante. A Bautista pide... Podemos pagarlo, sí. Salmón del Pacífico. Nosotros almorzamos eso un par de veces por semana. Con alguna ensalada, por ejemplo, ¿no? Espinaca. Pero no nos gusta, como dice el vulgo, que nos toca en cierta parte. El filé de salmón rosado, 26.700, ¿viste? Se les está haciendo un poquito... Fíjate cuánto está el caviar beluga o el segruga. ¿El rojo o el negro? El rojo o no. Es lo mismo. Ahora te abrigo. Es lo mismo, porque... Con una latita de atún, ¿no lo resuelven a eso? No. No, el atún es de pobre. La miseria trae miseria. Es el atún. ¿Dónde...? Escuche. ¿Tú has visto un premio Nobel? Dice, bueno, hoy almorcé atún. No. Es más, yo tengo algunas latas de atún en casa. ¿Sabes? ¿Para quién? Tráeme. Para el perro. Para Nero. Para el Michifás. Mi gato. El perro come atún. Quiero reencarnar en gato de Martín. Sí. Sí, sí, sí. Come atún. Hay que buscar la lata de atún, no el que viene con aceite. No, el natural. Exacto. Porque no te lo comes. Claro. No. Escúcheme. Si le deben dinero, ¿qué puede pasar? Claro, a cualquiera lo pueden estafar o a una deuda, la Madrid, que por ahí se extiende en el tiempo. Es de pardo poner pasacalle, pagá lo que debes, cacho. Pagá lo que debes, puto. Claro. O a escribirlo en el garage. No, se le mandó un abogado. ¿Tú te recuerdas que en una época había una empresa que te mandaba a unos señores con galera y bastón a cobrarte la lata? No eran los morosos incobrables. Claro. Con galón, con bastón y galera le cobramos a cualquiera. A cualquiera. Exactamente. Pero no estaba tan mal. No. Por lo menos estaba bien vestido. Claro, los mandaba sin violencia, sin nada. Igual. Pero solamente el hecho de que usted viera que le estaban queriendo cobrar. Qué miedito. Y sí. No, y aparte enterabas a todos los vecinos de que eras un deudor. Bueno, justamente. Pasacalle también. Quería saber si entero en la logia. Me llamo Gonzalo Nicolás. Mis hijos se llaman Bastián, Lionel y Tayel Nicolás. Pero mijo, ¿y el apellido? Y debe ser cardoso y no lo dice. Y no lo dice, claro. No, no entra. La persona de la logia hoy almuerza un filet de salmón rosado. Sí. El pardo almuerza hoy una lata de atún de día. 6.82. Está de oferta. 6.82. Mira la diferencia, Cacela. 682 pesos a 26.000 pesos. Hay algo que los pardos están haciendo bien, que es ahorrar. El señor Daniel Araque pregunta si los deportes de alta montaña son logia. Pero obvio, gordo. Aspen, Cerro Catedral, Olos Alpes, Caminata, Parapente. Claro, de alta montaña. Escalada. Por eso se llaman así. Sí, sí, sí. Por supuesto que es logia. Sí, consulta, por favor. Hola, logia. Buen día. Aquí les hablo desde México, desde Holbox. Googleen, googleen Holbox. Besos. No tenemos ganas. Y ojo que puede ser un chistón. Este no viene a dar instrucciones. Marcelo Rotundo dice, bonjour, Batiste, bonjour, Martín. Salutación de Pilar. Au revoir. Un baiser sur le fil a Enzo. No, no voy a traducir esto. Traducir. No, no voy a traducir. La parte mía me gusta que me la traduzcas, ¿eh? No. Pero es picante. No, yo no, porque es picante. A ver, decíla, a ver si la sacamos. No, no. La parte, decíla en francés. No. Pero si no la entendimos. Bueno, un beso en cierta parte a Enzo. En la cola le mando. Y lo dice Marcelo Rotundo. Gracias, gracias. Maxi, Maxi. ¿Usted tiene muchos festejantes? No. No, no. No, la verdad, no. Cristian Borda. ¿Usted cree que va a ingresar porque sí? Porque se llame Borda. Tiene nombre de hospital psiquiátrico. Por el momento no entra. Me preguntan por los pijamas temáticos. No nos gusta mucho. La logia mucho no nos gusta. Y menos si son de San Lorenzo, de Boca. El unicornio. La logia usa pijama, por supuesto. Por ahí sí es algún personaje de ficción. La Caputti. Algo de Marvel. Que se lo trajo de afuera. Sí, el pijama clásico. Con el saco pijama. ¿Qué usa Martin? Exacto. Y si no... Capitán América, el primer vengador. Capitán Marvel. Iron Man. Iron Man 2. El Increíble Hulk. Thor. The Avengers. Iron Man 3. Thor. El Mundo Oscuro. Capitán América, el Soldado de la Invierna. Guardada de la Galacia. Guardada de la Galacia 2. Avenger, la Era del Don. Ant-Man. Capitán América, Civil War. Black Widow. Black Panther. Spider-Man. Estoy lejos de casa. Dos Torres Traen. Todos ganaron. Ant-Man, The Wars. Avenger Infinity War. Avenger Endgame. Y Spider-Man lejos de casa. Pijama de... Usted puede ponerse un pijama completo de los de pantalona. Con botones. Con botones, exacto. Y con grandes bolsillos. Por un pañuelo, lo que necesite. Y por supuesto, las pantuflas como corresponde. Abrigadas si es invierno. ¿La tela? ¿De qué tela es? Algodón puro. Algodón puro. No va a utilizar una cosa con poliéster. Yo uso eso, pero uso la parte de abajo nada más. La de arriba pongo remerita. Y si no, también puede dormir con un buen boxer, que no es el que estuvo usando durante el día. No. Lo tiene especialmente para dormir. La mujer que duerme en remerio y bombacha es parda. Sí. Pónganse un lindo body. Un body de seda. Ahí está. Con una linda ropa interior. Vamos. De caracuere para arriba. Very nice underwear. Una linda ropita interior. Exacto. Y después se quejan que el hombre no se les acerque. Y claro, con ese bombachón enorme. La bombacha para dormir es la más gastadita. El elástico suelto. Siempre. Esa remera trucha. Pero si duerme sola, la comodidad. Si duerme sola, que bueno. La nena de Sandro llaman a votar a Massa. Bueno, los seguidores de Bruno Gelber llaman a votar a Mila. Y sí, tranquilamente. La nena de Sandro son pardas. Le tiraban bombachas a Sandro. Bruno dijo que a ver si podíamos pasar en la semana, algún momento. Entonces nos da un té. Un repito relajado. Bruno, él te invita a tomar el té a la casa. Martín y Bautista. No, una birra. No, claro. Por favor, continúen educándolos. Estoy escuchando desde Orlando, Estados Unidos. Los buenos modales y el buen vivir. Les mando un abrazo. Soy Ernesto Estrada Gómez. Muy bien. Tiene tres apellidos. Dos apellidos. No, dos. ¿Qué cuenta usted? El nombre, no. Ernesto es un nombre muy lógico. Ernesto es un nombre, sí. Martín, tengo dos Mini Cooper Roster. ¿Ya entraría con solo eso? No, hay que verlo, hay que ver qué apellido tiene, dónde vive. Estos New Rich, no, ¿verdad? La gente cree que solamente por un apellido o por un auto o por un determinado trabajo entra. No, es el conjunto de cosas que hace a quien pueda entrar en la logia. ¿Quién se baja de ese Mini Cooper? Por ahí usted tiene una fisonomía parecida a la de Chiquitapia o Hugo Moyano y no pega con el Mini Cooper. No solo quién se baja, cómo se baja. Claro. En la logia está establecido. No queremos profundizar tanto porque no queremos extendernos tanto. Pero si usted tiene un Mini Cooper, tiene que tener hasta talle 40 de pantalón. Sí. Tiene que ser flaco. Según el manual de la logia. Si tiene una trucker, una camioneta grande, posible, puede tener más dimensiones físicas. Es como la Madrid. Donde quizás no haya que agacharse demasiado para entrar al auto, ¿no? Claro. Ahí está. No puede salir. Y si no, se compra una Hammer, una de esas cosas. O sea, el señor La Madrid no puede manejar un Mini Cooper, ¿eso están diciendo? No podría. Y no. Es grande. Ubíquese. No se compre un mini auto si usted tiene dimensiones y cuello de sindicalista. Te quiero, Martín. Bueno, gracias. ¿Quién eres? Paula Martínez. Bueno. Un beso, Paula. Claro. Buenos días, Martín. Buen día. Bueno, quería hacer una pequeña aclaración. El cuero ecológico no existe, porque es un sintético 100% que tarda 100 veces más en degradarse que el cuero vacuno. Que tengan buenos días, Claudio, el zapatero de las eras. Porque de ahí al plástico, es un saltito, tal cual. Sí, sí, sí. Es un engaño, pero que digan plástico y listo. Una más, porque hay que dividir esto. Ahora viene la playlist y el taller de expresión oral, para que sigan aprendiendo. Por favor, saco. Buenos días, mis queridos. Aquí habla Javier Hugo Farinha. Desde la ciudad de Sorocaba, en la República Federativa del Brasil, quería desejar un buen día a Martín, un buen día a Beto, a Hugo, a María y a Enzinho. Buenos días. Enzinho. Buenos días, como dice. Ay, no, no me digan nunca más senso. A partir de hoy, Enzinho. Enzinho. Vamos a decir solo mensajes del extranjero. Que no saben en otro idioma. Rocío Herrera se queja porque dice que nunca le mandamos un mensaje. ¿Cómo le vas a mandar mensaje a gente que escribe en minúscula? Un horror. No, te dice, además dice, este será mi último mensajito. Perfecto. Gracias. Next. Vaya a escuchar a Karina. Sí, va en alemán. Herr Bullich. ¿Sí? Buongiorno, caro Bautista. Buongiorno. Buongiora, María. Leo Lupi es mi nombre. Les llamo desde mi oficina en Austria. Y solamente quería enviarles cordiales saludos a los miembros de la logia. Y recordarles que, como siempre, son bienvenidos a visitarnos en nuestra cabaña, en los Salpes. En un triacos. Ah, en los Salpes. Pensé que era en Viena. No es Viena eso. No, no. Qué level. Está cerca. Viena es la capital. Porque en Viena tenemos casa. Sí. Con Martín. Porque habitualmente... Pero que nos queda un viaje de dos horas de auto. Sí, y en la temporada invernal incluso vamos allá al teatro. Claro. Porque estamos a la Filarmónica de Viena, justamente. Es la base. Qué lindo es tener donde parar cuando uno va a gente amiga, ¿no? Exacto. Es lo que es ser de la logia. Es otra cosa. Ustedes tienen que decir, vénganse a Austria, vénganse a... Y bueno, ahora lo tenemos a ustedes. Lo recién tenemos. Claro, ahora lo tenemos a ustedes para ir a Viena. Nos colgamos de sus tetas. Usted dice, vénganse a Tucumán. ¿Y dónde está? ¿Invita? No, mi familia tiene una casita muy chiquita, muy cómoda, pero siempre va colchoncito en el peso. ¿Lo podemos mirar? ¿Pero es en Villanugués o en dónde? No, en Leales, Pueblito. En Leales. Suena como en francés en el barrio de Leal, ¿no? Debe ser divino. ¿Tienen aire acondicionado? ¿Ahí tienen split en la casa? Todavía no, pero... Porque hay un ventilador. En esos lugares hay 60 grados. Pero hay un ventilador enorme que hace un ruido... Que te vuelan los perros. Sí, sí, sí. Que te hace dormir la siesta, el sonido del ventilador. Hermoso. Yo a mi familia tengo en Punta Gorda, Malvin. Vega, para la logia. ¿Punta qué? Punta Gorda, en Malvin, en Montevideo, al lado del Carrasco. No sé, ya uno lo que sabe, Punta Gorda. Se llama Punta Gorda. No, no. Que lastimista, la playa, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Y Pablo Camblón dice que está tomando un coloradito. Es un cóctel. Siempre a la logia le gusta tomar. El clarito aprendí el otro día. ¿El coloradito cuál es? ¿Le trajo algún recuerdo, Martín? Porque noté en su rostro un gesto así de felicidad. ¿Con el coloradito? Sí. Pero sí, pues yo he tomado coloradito. Se le... Sí. Se le cambia el recto. Los ojos, fíjate, me brillan. Dice que el atún lo considera bien para el tuna sándwich. Ah. Pues sí, es un sándwich. Sándwich que tenga... Bueno, se le agrega palta, ¿viste? Es otra cosita como para levantarlo un poquito más. Sí. Sí, exactamente. Excelentísima mañana, mis estimados. Si quieres saludos, tengo el honor de pertenecer a la logia. Mi nombre es Félix Raúl Bustos. No, es pardo. Sí, Félix. No hay un busto rubio. No. Ah, mirá, mis amigos me apodan en el negro, ¿viste? ¿Qué te dije? Ahí está, ahí está. Antes de leerlo te dije, Bustos ya es pardo. Bustos de policía también. Sí, sí. No puede entrar. Y no hagan el chiste de que el señor Bustos se llama Alberto Carlos. Claro. No, no, no. No nos cachen. En este banquito, no. Ah, claro, claro. Este pardo. Qué horror. Hola, Beto, buen día. Buen día a la gente de la logia. Mi nombre es Guillermo Oscar Pulido Acevedo. Ah. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Soy de los troncos del talar. Pulido. Pulido, gracias. En principio, sí. Va por buen camino, mi hijo. Habrá que ver el resto. Es de los troncos del talar. Martín Alejandro Roncón. ¿Es propietario? No sé, claro. ¿O usted corta el pasto en una casa de...? Claro, es muy distinto. Soy músico Martín Alejandro Roncón y tengo mi banda de rock and blues, pero también nos gusta la música clásica y el heavy metal clásico basado en las pentatónicas menores antiguas. Bien. Bueno. No tendrá el pelo largo como esos metaleros sucios, ¿no? A ver qué tiene... ¿Se bañará? A ver qué tiene... No, el chino Roncón. El chino Roncón. Bernardi, integrante de la logia, nos prepara el coloradito que es vermú americano, bitter y jugo de naranja. Ahí está. Es como el otro día cuando dijimos lo del clarito. Después queda gente contestando en Instagram. Y es bienvenido porque una persona enseña a la otra. Esa es la forma. Mira, Rafael de Palpalá, Jujuy. Esto es todo en todas las... Norte, sureste y oeste. Federales, federales. La gente se va formando. Rafael de Palpalá, Jujuy. El apellido, por favor. Mis más cordiales saludos. Gracias. ¿Cómo hablar y cómo no hablar? Qué agradables estas chicas de San Isidro. Sí. Quedaron extasiadas con los bosques de Palermo. No conocíamos. Salen poco. Palermo Woods. Pero hablan bien. Y están enloquecidas con los bosques. Sí, claro. Es lo que les gustó tanto. Ahí está. Ahí lo da silencio. Nos vinimos a correr con la amiga Rochi. Hola. Nunca había venido a este lugar. Está tremendo. Encima de este se lo ve perfecto. Miren el sol. ¿Qué? Si estás en Cava y no venís acá, te estás perdiendo una locura de paisaje. ¡Ah! Aparte, a ver si Rochi confirma. Hay como unas vibes de todo el mundo entrenando, como el del mood. Allá están haciendo... El mood. Sí. Las vibes. Corriendo, no me encanta. Todos en el mismo mood. Es muy linda la sensación. No sé si es bicicleta. Bicicleta de pardo. No, pero ¿sabes qué dijo? Trae tu bike, por favor. Vibes. Dijo. Vibre. Vibre. Me parece que dijo vibes. Ah, sí. Están bien. Tremendo, no. Rochi. Vibes. Me gusta ver quién viene después. Seguro me gusta la voz. Pero aparte, lindas señoritas. ¿Y el mood? ¿El mood? Claro. Es como el estado de ánimo. Sí, el estado de ánimo. Nada que ver, chicas, nuestras amigas, con estas otras. Escucha. Acá con mi compañera, vamos a hacer un video para las pollas, que no se regalen. Están todas zarpadas en quebradas. Se van a regalar, se van a regalar y le va a recadir, le va a recadir, son unas pales en la lista. Bueno, ya está. Esta cosa de pelearse de la parda, de irse a las manos, que la chica de la logia no tiene. Ustedes escucharon a las chicas de la logia recién. Sí. Qué mood. Qué mood. Las vibes y todo eso. Más tranquila. Estas siempre se dan a las manos. Mensaje de Ezequiel Posi, o Potsi, como diríamos. Dice, un integrante de la logia compra electrodomésticos en la casa pardo. Sí. Yo ya he dicho muchas veces que una cosa es ser pardo. Es un lindo apellido. Y otra cosa es tener un apellido pardo, justamente es un apellido bien. El chico de lo de Pablo Pardo. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Cómo una cosa es una cosa? Y otra cosa es otra cosa. Vamos a escuchar gente que da gusto escucharla y gente que no da gusto escucharla. Claro. Que te puede robar. Nuestro amigo Andrés Oppenheimer, un analista internacional. Y eso que viaja mucho, pero no pierde el buen castellano. Jamás. Escuchen. Hablen como Oppenheimer. Escúchenlo. Las encuestas muestran que si tú le preguntas a la gente cuántas veces has sonreído en las últimas 24 horas. En América Latina salimos primeros en el mundo. Sí. Pero si le preguntas a la gente cuán satisfecho estás con tu vida, salimos casi último, o sea, en la mitad para abajo. Los escandinavos salen primero. Y yo descubrí en mis viajes que tienen una vida social mucho más importante de la que pensamos. O sea, son aburridos, son fríos. El chiste en Finlandia, ¿cómo identificas a un finlandés extrovertido, que cuando habla, en lugar de mirar la punta de sus zapatos, mira la punta de tus zapatos. Ese es un finlandés extrovertido. En Finlandia y en Dinamarca y en esos países tienen una vida social mucho mayor de la que pensamos, pero diferente a la nuestra. O sea, nosotros nos juntamos mucho con nuestras familias, cosa que es maravillosa. Ellos se juntan más con gente que tiene intereses afines. Y cuando empecé a tratar de hacer entrevistas con todos estos gurúes y con senadores y con diputados y todo eso, imposible conseguir a nadie después de las 4 de la tarde. O sea, todos tienen algo todos los días. Van a dormir. Vago. No importa el contenido, sino el continente. Exacto. Lo que dice y cómo lo dice. Y cómo lo dice. Te juntan a tomar algo con los renos. Claro, porque son senadores y gurúes. Tengan en cuenta que no son. La diferencia entre nuestro querido Andrés Oppenheimer y este muchacho, algo enojado. Pedazo de ortiva. Salame. Pedazo de gato. ¿Qué onda, guacho? ¿Te ponen piola? Hacé videíto, pedazo de ortiva. Vení a buscarlo al barrio, guacho Gil. Te hacé piola. ¿Por qué no lo vení a buscar al barrio, guacho? Si vos sabés que no te dan la nata. A mi aldea no entran los gatos como vos, guacho. Vos ya sabés, amigo. Fíjate vos la que está batiendo, guacho. Nos escribe Leónel Antonio López desde Maracaibo. Esto es en Venezuela. Venezuela. Y dice, Yo soy uno de los raros lodges que restan en este país. Soy una de las raras lodges que todavía quedan en este país. Y es la responsabilidad de la lodge de lavar personalmente el Mini Cooper. Y es la responsabilidad de la lodge de lavar personalmente el Mini Cooper. No. Claro, como la mujer ahí. La lodgia no lava su auto. No. Y menos si se le ve media... El inicio de las nalgas. Sí. Cuando está lavando en la moda. La raja. No, mijo. Quiero pensar que tiene un lavadero cerca. Suponemos. O un muchacho que viene y se lo lava. Y se lo lava, claro. Y Ramón. El sábado de la mañana viene Ramón. Exactamente. Y me lo lava. Eso de lavar el coche en la calle. Las cosas no. ¿Cómo es el Instagram del Quinielero? Pregunta acá un desubicado. Quinielero. Nosotros no conocemos a ningún Quinielero. Quinielero. O sea, ¿a qué se refiere? Hay uno que se llama Walter. Del Fuert. ¿De qué? Del Fuert, que es una apesidología. Nuestro Quinielero es apesidología. Música que sí. Música que no para ir redondeando este segmento. Escucharon música Lounge. Lounge. Sí. Bossa Nova. También es para el auto. Y también para una reunión. Que suena así. Fernando. Un cóctel. Sí. Qué agradable. Nosotros vamos muchos a... Es música de supermercado. De Telo. De Telo iba a decir. No, una cosa tranquila. Esa pianoleta. No, en supermercado te pone Fausto Papetti. Absolutamente. Claro. Tú te recuerdas. No molesta. ¿Qué se hace con esta música? Una muestra pictórica. ¿Cómo es eso? ¿Echarla con esta música? ¿Echarla con esta música? Acá, tú no puedes decir, Enzo, te pido por favor, a una exposición de cuadros, de obras de arte y decirle a un amigo, tira del dedo. Ya sabía. No puedo hacer ese chiste. Porque primero que ahí se escucha todo. El flaco hace eso. Igual no lo saben los de la logia ese chiste. Y lo saben. Capaz va y tira. Claro. A la logia no le gusta que manden preso al padre. Facundo Rizzi dice si el padre, que se llama Pablo, entra en la logia, pero maneja una Renault Kangoo. Peor sería una Fiorino. Claro. Siempre puede empeorar. Bueno. Del otro lado, si van a organizar una muestra pictórica o de vinos. Sí. Una cata. Una cata de vino. De hecho, hay una cata de vinos esta semana en el Palladio Hotel. Ellos hacen catas cada tanto. Esta semana creo que hay una o dos. Sí, sí, sí. Hoy y el viernes. No van a escuchar esto en la cata de vino. Se llama Una Bolsa Más y no es una bolsa de pan ni una bolsa de azúcar. Es para cata de Damajuanas tal vez. Martín. Es como mi vecino de toda América, pero con otro ritmo. Claro, siempre con el estupefaciente, ¿no? Droga desmadrada. Por eso después van y roban. ¿Sabes qué? Menos mal que no les entiendo porque me daría una depresión. Importante. Sí, sí. Mejor no te lo traduzco porque te morís. Me muero muerto. Sí. Bueno, ya está. Para muestra basta un botón. Enough is enough. Ya se pide. Ahí levanta. La conoce. Sí, ya sabíamos que es cumbia. No hace falta que lo grite. Vals bienes no era. Claro, la gente que canta Vals no dice Vals. Claro, exactamente. Muy bien, encito. Bueno. Enziño. Enziño, como le dijo el brasileño. Enziño. Martins, soy Gabriel Alejandro Aguirre. Vivo en cuartel Quinto Moreno. Manejo un Dodge Polara modelo 70 original. Divino. No, si está original es bien. Hay que ver cómo está. Hay que ver. Si es original. Clásico. Si pasa el registro de autos clásica, puede ser. Hay que ver el color también, varias cosas. ¿Un Porsche? Un Porsche se dice. Y no, la parte... Perdón la ignorancia. ¿No hay una parte de la casa que le dicen Porsche? Sí. No, sí, pero es otra cosa. Ah, perdón. El Porsche es una marca alemana y el Porsche de la casa es una palabra francesa que significa la entrada como si fuera... Como la galería. ¿El qué? La galería. La galería. Sí. Sí. El Porsche. Acá dice Natalia que en el sábado de su casa se cata de marihuana. ¿Qué nos importa? Por la cata de vino. Pero ¿quién le preguntó? Nadie le preguntó. Amigo de la marihuana. No es un tema y que... Ah, qué buen tema y que es de pardo. Es una canción, un tema. Ah, el maiquén es de pardo. Claro. Es como si... Está buenardo. Claro. Evítenme. Un temazo. Bueno. Pero Giselle... ¿Pero qué ha creído esta...? Buen día, dice Giselle Chávez, ya con ese apellido. Buen día, ¿sos soltero? La logia jamás habla de su vida privada. ¿A qué te dedico? ¿A un soltero o a qué me dedico? Gusto de vos. Pero qué horror. Eso es muy logia. Gusto de ti. Gusto de vos. ¿Hay fulana o mengano? Gusto de ti. Total. Claro. Bueno, un saludo a Chamorro, un pardo acá, que es un chamorro que no hay. ¿Policía? Son únicamente policía o marcadores de punta, flaco. Sí. Por derecha. Guadalupe. Guadalú. Guadalú. Guadalupe, dice. Bonjour, Martín. Dice que está en Saint-Tropez. En Saint-Tropez. Te envidio, Guadalú. Y son mis invitados, dice. Cuando querrán. Gros bisous a Batiste y a vous. Grandes besos a Bautista y a usted. Nos dimos el gusto de contar solo mensajes desde lugares logia. Sí, exacto. En Moreno, no. No, como dijo el cuartel Quinto, ese de Moreno. No, y el de Austria, qué bárbaro. Un colectivo de Ramal Villa. Múdese de ahí, querido, y le vamos a contestar. Querido, a mí, my dear, my beautiful friend. My, but my lovely friend. Ah. It was so delightful today. Ahora vamos a comer unas empanadas. Sí. Sí. Pero empanadas. Pero, sí. Naturales. Sí. My taste. My taste. Me gusto. Sí. Buenos días, Cacela. Yo soy Eduardo Feynman y este es el Chiste Feynman. Ya pueden participar del sorteo. Tenemos una entrada para boxear con Santiago Cuño. A ver si te la bancás. A ver si te la bancás, pique vago. Fí a la farmacia. Descompuesto. Le digo al que atiende, ¿tenés pastillas de carbón? Ah, para la diarrea. No, si me voy a hacer un asado en el orto. Peno, tú. Oh, Eduardo. Ese no entra. Recordamos como siempre que dura el ex. Zedlex. Menzana. Incorporizano. Lo que Natura non da. Yo la manca non prego. Y el que da ese parapito. Jamás llegará corneta, mijo. ¿Cómo se te ocurre? Bye, Martín. Bye, bye, maitia. Bye, bye. Violín, puto. Violín, hijo de puta. Chata, chata, na ni pegué más. Na ni pegué más. Chata. Le ponemos rock a Buenos Aires. 95.9. Rock and Pop.